En Nicas Migrantes, Katherine Estrada nos cuenta cómo mujeres migrantes nicaragüenses en Costa Rica aprovechan oportunidades de capacitación para emprender y salir adelante en el país que las acoge. Victoria Quintanilla es una nicaragüense originaria de Chinandega que tiene casi siete años viviendo en Costa Rica. Se prepara para iniciar su clase de pastelería. Cuando yo vine aquí yo me sentía como encerrada, pero aquí en este lugar hay un centro de desarrollo humano donde dan capacitaciones de diferentes temas. Y entonces yo empecé recibiendo capacitaciones con psicólogos, costura, aprender a hacer pulseras de macramé, lo que me llamaba la atención y yo me metía. Y ahora nadie me para. Se graduó de la clase de cocina y de etiquete y protocolo en el Centro Gastronómico El Surá, en Tiraces de Curridabad, un cantón de la provincia de San José. Aquí imparten cursos que permiten a sus estudiantes, en su mayoría migrantes, tener una formación validada por la municipalidad para obtener un empleo o emprender un negocio. Doña Victoria es una estudiante sobresaliente de los cursos de gastronomía de todos los que se imparten acá. Más de la mitad de los estudiantes de acá del Centro Gastronómico son personas migrantes. Aquí se les da la oportunidad de estudio, tengan o no tengan vigente la cédula, ¿verdad? Para que ellos puedan salir adelante, como bien lo decíamos, en emprendimientos o para futuros trabajos, ¿verdad? Que se puedan colocar ya cuando tengan los papeles al día. En Nicaragua, Victoria estudió agronomía y trabajaba en el cultivo de aguacate, pero a sus 63 años decidió mudarse a Costa Rica, donde ya vivían sus hijas. Ellas me decían que yo ya había hecho mi parte, que yo ya no tenía que trabajar, pero no, yo siento que me voy a morir si no hago nada. Yo debo de estar haciendo algo. Yo quiero seguir trabajando, seguir aprendiendo hasta que Dios me dé la fuerza. Desde pequeña conoció el oficio de la costura por su mamá, pero no lo ejercía como fuente de ingreso. Victoria Ciper es un pequeño emprendimiento de accesorios y bolsos de Ciper, que ha desarrollado en acompañamiento de Fundación Mujer, una de las agencias socias de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Todos los proyectos que desarrollamos desde Fundación Mujer van enfocados en medios de vida e inclusión económica de la población solicitante de refugio, migrante, nacional en condición vulnerable que necesita insertarse a la economía en Costa Rica. Y ahora yo pertenezco a los emprendedores de la Fundación Mujer y allí cuando hice ese curso de gestión de negocio, ahí teníamos que cada quien defender su proyecto y al que lo supiera defender, le iban a dar un capital semilla. Yo no voy a poder, decía yo. Me decía Laura, usted puede, doña Victoria, usted puede. Y el capital semilla consistía en 300.000 colones. Yo no tenía máquina, me compré esta máquina. Y compré materiales. Desde 2018 a la fecha, Fundación Mujer ha beneficiado a 204 nicaragüenses con cursos o con capital semilla, una ayuda económica que les permite invertir en un emprendimiento. Indira Torres emigró hace cuatro años junto con sus dos pequeñas hijas y encontró en Fundación Mujer un espacio donde capacitarse para poner un negocio que le permitiera vivir dignamente. El emprendimiento es sublimación, es personalización de artículos, ya sea publicitarios o personales. Y hay una amplia gama de productos que se pueden hacer, almohadas, vasos, llaveros, lapiceros, incluso agendas. Comenzamos con una máquina que ya era usada. La usé muy poco porque realmente no tenía el conocimiento adecuado. Tuve que comenzar de cero porque no sabía nada de diseño, ni de Photoshop, ni de ilustración, ni nada de eso. Para Victoria e Indira estos espacios de formación han sido fundamentales para integrarse y salir adelante en Costa Rica. Son muy buenas oportunidades porque ir a pagar un curso de cocina es carísimo aquí. Aquí la vida es muy cara, pero tienen ese corazón los costarricenses de apoyarnos en ese aspecto. Y me siento como agradecida de este país, del apoyo que brindan a los migrantes, en especial me lo han brindado a mí. Lo más importante a recalcar con Fundación Mujer fue ese acompañamiento, esa calidez, porque a veces uno se siente un poco desorientado. Y quizás no lo puede verbalizar, pero al inicio hay tantas cosas en tu cabeza, tantos temores, en un lugar diferente. Y ese paso a paso en los que ellos te van guiando fue bastante importante, sentirme acuerbada de cierta manera. Me siento muy bendecida, muy afortunada. También el hecho de ser nicaragüense y estar en este país tributando, haciendo las cosas de una manera correcta, me hace sentir bendecida. Cada vez que tengo la oportunidad de decir que este negocio está por manos nicaragüenses, para mí es una honra. Nica migrante soy, nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Gracias por ver este video. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.